Estoy podrido de tanto trabajar La oficina me va a matar Si no me apago me vuelvo a reiniciar Siento que nunca puedo avanzar La vida me consume en un tono gris Me desespera, me desespera irme de aquí A caminar por la peatonal de Villajes el Iber Como compras cosas que no necesitas Es una poesía para mí Ese lugar no me gusta tanto Pero ya me da igual Si estamos cansados de tanto trabajar Besemos las lunas y el mar Ya nada me convence de este lugar Mis dolores aman el mar Y si la rutina es un fracaso voluntario Someteme al descanso de sal Odio trabajar Solo quiero dejarme llevar Solo quiero dejarme llevar Besemos las lunas y el mar 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 Z jóvenes los vendedores Besemos las lunas y el mar